Hola a todos, soy Juan Carlos Fernández Nieto y os doy la bienvenida a mi casa y a mi piano. Hoy vamos a hacer música para apoyar a la Fundación Vencer el Cáncer. Todos tenemos algún familiar, algún amigo, alguna persona querida en nuestra vida que ha pasado por ello. Muchos se han recuperado y otros muchos se han quedado por el camino. Por eso es necesario que nos concienciemos todos y que apoyemos esta causa para poder erradicar esta enfermedad que nunca tendría que haber estado entre nosotros. Por ello, vamos a hacer un poco de música. En el menú musical de hoy tenemos dos compositores rusos que también van muy acorde con la situación que estamos viviendo en estos últimos meses. El primero de ellos es Sergei Varkmaninov. Voy a tocar una sonata, la número 2. Y es un torbellino de emociones, básicamente es una montaña rusa de emociones que cambia constantemente y que, dada la situación que vivimos, es bastante similar a lo que está aconteciendo. Y luego voy a tocar una pieza de Tchaikovsky, que hablaré de ella cuando termine de tocar Ravmaninov y será brevemente. Pero bueno, primero Ravmaninov y luego Tchaikovsky. Mientras tanto, ya saben, Fundación Vencer el Cáncer, cualquier donación, yo con mi música, venceremos todos. Ahora disfruten música. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Yo sé muy poco ruso, así que os voy a contar un poco sobre por qué esta pieza. La pieza se llama Junio, es un set de 12 piezas que escribió para Piano Solo. Cada una de estas 12 piezas tiene un nombre, en este caso son los 12 meses del año. He escogido Junio porque, primero, la música es un poco atípica para ser Junio. Es quizá la melancolía y la tristeza más bonita que haya. Pero estamos en un Junio, vamos a experimentar un mes de Junio un poco atípico también, por la situación que estamos viviendo, con lo cual creo que esta música va precisamente como anillo al dedo. Tiene una poesía, un poema de Alexei Blashev, un poeta ruso del siglo XIX, que, aunque no os voy a leer porque no quiero hacer el ridículo leyendo al ruso, sí he hecho una pequeña traducción y que dice así, básicamente, vayamos donde la costa, donde las olas besarán nuestros pies, y las enigmáticas estrellas, con su melancólica tristeza, iluminarán nuestro camino. Creo que es muy apropiado para esta época, disculpad que estoy todavía cogiendo un poco de aire, pero creo que nos hace pensar a todos de los tiempos que nos vienen y que tenemos que disfrutar cada momento. Gracias. 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 Convencer al cáncer. Apoyémoslos todos. Venzamos al cáncer. Espero que hayan disfrutado y buena semana.